El sexto aniversario del programa de opinión pública, son las nueve de la mañana y veinticuatro minutos, vamos a ir por supuesto a la participación de otros amigos que vienen esta mañana a celebrar junto con nosotros este trigésimo aniversario. Este programa tuvo un gran amigo que fue el profesor Alberto Ramírez. Alberto Ramírez no solamente fue un amigo, fue un consejero y fue un extraordinario ciudadano que tenía en ocasiones hasta la crítica constructiva de lo que nosotros hacíamos, por eso hoy me da mucho gusto estar aquí y recibir a los amigos de Ventura Romero. Bueno, aquí viene Lupita Vásquez, viene el ingeniero, viene también la Perita. Hola Lupita, buenos días. Adelante, adelante por favor. Perita, ¿cómo está mi amiga? Muy bien. ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Marco, pues de manera muy rápida, porque como tú dices, el tiempo es oro, no queremos quitarle a la gran audiencia que está presente y la oportunidad de pasar al aire también. Y de manera muy sencilla te decimos que nos congratulamos de poder ser partícipes de la celebración del 36 aniversario, pues de un acreditadísimo programa de opinión pública de organización radiorama, te damos la más cálida felicitación y sobre todo le pedimos, pues primeramente le pedimos a Dios que te siga dando esa capacidad de servicio para que te sigan manifestando a través de ese servicio en beneficio de los que más lo requieren y que somos muchos los que requerimos de esta extraordinaria ventana que tú has propiciado para que la sociedad chubabuense pueda expresar sus inquietudes y además ser un extraordinario gestor de servicios a la comunidad. Un abrazo muy cálido, la solicitud como siempre de que en tanto que sigas en el radio nos dé esa oportunidad de seguir pues comunicando la modesta labor que realiza el discónico de Ventura Romero pero que lo hacemos con muchísimo cariño. ¿Ahorita hacía un recuerdo, pero un recuerdo con sentimiento y con sinceridad del maestro Alberto que en paz descansa? Bueno, pues lo tenga y yo creo que desde donde quiera que esté, pues está lleno de envidia porque quisiera estar aquí. ¿Ahorita algún mensaje? Únicamente para desearle que usted nos siga acompañando y que Dios lo cuide y lo llene bendiciones para seguirlo llenando. Gracias, Rita. El ingeniero Salvador Luis Herrera es el actual presidente del Grupo Amigo de Ventura. Don Marco, todos buenos días. Pues nuevamente darle las gracias por ser amigo de nosotros, porque usted ya ha cumplido 36 años en este programa. Nosotros continuamente nos acordamos de usted, de sus canciones. A mí la que me gusta mucho es la de el tren. Esa me gusta. Y pues felicitarlo, ser un medio donde apoye usted a las comunidades de diferentes maneras. Y Dios le debe dar un ingeniero 36 años, pero no se limite, que llegan los 120 años de edad. Bien. Con el favor de Dios. Ojalá y que así sea. Gracias al maestro ingeniero Salvador Pérez Herrera, a Evita Venegas y a Evita Vázquez por estar aquí. Bueno, aquí les quiero comentar, ya les comentaba hace rato, de quienes de alguna manera han hecho de este programa, ya han pasado por este programa, sirviéndole a la comunidad. Hoy me da mucho gusto ver por allá, a Jacobo, a Guillermo, a Maestro Jacobo, gracias por estar aquí. A Don C.P. en Avegas y a Jacobo, muchos de ustedes que están allá en casa, oyendo el programa, lo escucharon con sus versos, con sus comentarios y con su participación en opinión pública. Y a Jacobo, qué honor, qué gusto, ¿eh? Sí, igualmente, Marco, ahora nos dedicamos solamente a escuchar un poco, podemos estar escuchando, pero lo que sí le digo es que cada vez valoro más la participación tuya en la sociedad. Y ahorita que están celebrando aquí la definición de derechos humanos, yo digo que estás haciendo semejanza de la labor que tú realizas, ¿por qué? Si vemos en el fondo de la participación, no estás haciendo más que la función de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y qué por qué le damos? Este es el programa de opinión pública, pero lo que yo digo es que en eso estás continuamente. Cuando decía ahorita Rafael, dice que por suerte estamos aquí, yo diría que al contrario, por suerte no estamos tan porque se quiere estar. Y realmente tú has vivido y seguirás viviendo porque quieres estar dentro y seguir dando los resultados sociales que tienen. No cabe duda, y al público me decimos, que realmente la presencia del programa de opinión pública es una necesidad social. ¿Por qué? Porque es la única fuente en donde realmente se escuchan disidencias hacia nuestros sistemas gubernamentales. Y recuerde que nuestros sistemas gubernamentales siempre deben estar cuestionados. Aquí mismo, yo recuerdo con esto que decía que los versos de Cérez, aquí hicimos denuncias, por ejemplo, aquí en Chihuahua, cuando se instauró la monarquía parlamentaria, ¿cuándo se instauró? ¿Y por qué se instauró? Y está funcionando, pero acentado, ¿eh? Por otro lado, decíamos que al instaurar la monarquía constitucional, también era causa, quien causaba la monarquía constitucional es el famoso abstencionismo. Recuerden que sigue aquella ley, que yo lo estoy llamando aquí, la ley de la mayoría, mayoría de la minoría. Así no están gobernando. Vean que la democracia, todo el mundo, las autoridades, están pensando en la obra social, en la obra material, pero jamás piensan en la obra democrática. Vean que cada autoridad va a entregar su autoridad con menos votos. Y ahorita, con la famosa, con el famoso auge del neoliberalismo, en donde ahora ya no existe más que un partido, recuerdo las alianzas que se han hecho, en bien las condiciones, sigue presente, en el único lado donde se escucha una diferencia de esto, y una realidad, es en este programa. Y yo desde, aun cuando recuerdo, cuando andabas, batallabas las colonias, y seguimos siguiéndote, porque batallabas hasta para instalar, hasta para instalar, los aparatos no iban a funcionar, o allá con aquel compañero, que se produjo ahorita el nombre, cuando tenían que transmitir, incluso con, con, lanzar un cerco, un cerco, un cerco, y era, Víctor Anchondo, Víctor Anchondo, entonces, aquí hay que valorar más que todo, la historia de este programa, porque este programa es tuyo, y tú lo estás dedicando a la sociedad, y ojalá, y bueno, la suficiencia después de que esto, pase, unos programas de este tipo, aunque yo sé que no será muy fácil, recuerden que ahorita, estamos en una época tan, tan rara, en México, en donde, se está aplicando esa ley, de la, de la, de la, de la, toda, este, eh, ahorita se me viene un término, porque ya, ya los 76 años, y el alemancito nos está haciendo mucho, 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 ¿no? Entonces, eh, estaremos, toda desproporción, toda desproporción, lleva consigo el fracaso, vean ustedes, las desproporciones, que están manejando nuestros gobiernos, las desproporciones, aunque se está dirigiendo, en cada uno de los aspectos, de la, de la gobernabilidad, y creen que la gobernabilidad, consiste en mandar, no, la gobernabilidad, es la capacidad, que tienen los gobiernos, de resolver los problemas, de fondo, o de forma, de los, de los, de los, de los ciudadanos, y no conjuntamos la ciudadanía, con la ciudadanía, si una ciudadanería, es distinto, usamos mucho la ciudadanía, pero lo cierto es que la ciudadanía, es un adjetivo, y la ciudadanería, es realmente, eh, lo que es el conjunto de ciudadanos, pero en fin, recuerden ustedes que estamos, en esta época, en donde, quienes forman el vocabulario político, son políticos, que yo les llamo politiqueros, porque hasta ahorita, no ha salido, ninguno de los buenos hombres, al contrario, ya todos, se fueron, los de, eh, ya ven que había izquierdas, ya había voluntarios, por ejemplo, que ahora ya, ya no hay más que un, ya no hay más que un solo partido, alguien que quiere ser reíble de todo el mundo, y cada quien quiere ser reíble de sí mismo, entonces, por eso, al escuchar el programa, todos los días, si vemos, que es un lugar, en donde la gente, por lo menos, puede expresar sus inquietudes, aun cuando, como decíamos, lo que el viento se llevó, yo le decía, lo que el aire, o tal vez, lo que el aire nos trajo a nosotros, para los, los ciudadanos, que queramos aprovechar este programa, Marco, pues, lo único que le decimos es, estamos en condiciones, de seguir valorando, tu participación, y de este programa, y no olvides nunca, de también, este, reconhecer, la labor de la propia, de Adrián Mereda, ¿no? ¿Por qué? Porque sin esto, tampoco estaría haciendo esto. Bueno, es muy importante, lo que dice el agobo, sin trabajadores, como un cantante, por ahí, no hay dama, ¿no? Sin la empresa, organización, radiograma, y sin el, cobijo, de sus, directores, como Adrián Pérez de Agones, y el resto, de, de quienes trabajamos ahí, no hubiera problema. Así es, por eso, si no podemos estar, si en parada, solamente la cuestión, de tuya, al contrario, como decías tú, sin caballero, no hay nada. Y aquí, yo recuerdo que lo que hicimos, te siempre, allá en la universidad, en la URN, donde señalaba, ahorita en la mañana, se señalaba yo, tres cosas, tú, principales, que había, que serían, no lo van a encontrar, que era, la organizadora, el medio, tú, y realmente, este, tu capacidad, de solución, de resolución social, porque si tiene, son claras, y te seguiré felicitando, siempre y participando, por lo menos, de lejos, contigo, para que sigas adelante, con este programa. Muy bien, gracias a todos. esta organización, radiograma, ha sido una cadena, comunitaria, ha sido una cadena, que en muchas partes, del país, tiene, programas y voces, que hablan, por los que no lo temen. Bueno, saludo a Humberto, Arzate, ¿cómo está Humberto? Hace años, que no, veía yo, a Humberto, un líder, de agrario, que hoy, me da mucho gusto, saludar, como saludo, también, a Enrique Sendejas, ferrocarrilero, jubilado, este, buenos días, Humberto, buenos días, gracias. Bueno, me siento, profundamente, orgulloso, de poder, venir a financiar, un hombre íntegro, un hombre valiente, un hombre, despegado, porque realmente, si Marco Antonio, Bebara, fuera un hombre, interesado, estaría rico, más corto, le daría el dinero, más corto, que se callara, que no anunciara, anomalías, y barbaridades, que se, que se hace, yo desearía, y le pediría yo a Dios, que hubiera otros hombres, que siguieran la huella, de Marco Antonio Bebara, la realidad, es que estamos muy necesitados, todos los mexicanos, de que haya hombres, honestos, valientes, para que nos apoyen, en tantas arbitrariedades, y tantos atropellos, que somos víctimas de ciudadanos, yo le deseo a Marco Antonio, muchos años, que sigan con su programa, que sigan apoyando, a la sociedad, y a los mexicanos, a los chihuahuenses, y no se mentira, que no se mentira, gracias por venir, bueno, creo que ya se encuentra aquí, el señor profesor, Rafael, Fernando Portillo, es secretario, en el honorable, gobierno del estado, buenos días profesor, bienvenido, en este momento, por favor, tomar asiento, va a ser testigo, de la firma, del convenio, de colaboración, yo estoy aquí, con los puntos, quisiera, darme la oportunidad, leer, todos los mensajes, que recibo, a veces es imposible, porque el tiempo, lo lleva, buenos días, Marco, muy buenos días Marco, tengo, el encargo, la instinción, del señor gobernador, César Duarte, que se encuentra, en gira de trabajo, en la Ciudad de México, en una reunión, del Consejo Nacional, de Seguridad, porque, como todos sabemos, parece ser que, iniciará, iniciará, la gendarmería, el tema de la gendarmería, y me instruyó, que te hiciera entrega, Marco, de este, reconocimiento, que, suscribe, el propio gobernador, César Duarte, y que, a la letra dice, gobierno del estado, de Chihuahua, otorga, el presente, reconocimiento, a don Marco Antonio, Guevara García, por sus 36 años, al frente, del programa, opinión pública, siendo, un singular, enlace, entre la ciudadanía, chihuahuense, y el gobierno, César Duarte, Jaques, gobernador, constitucional, del estado de Chihuahua, recibelo, por favor, en nombre del señor gobernador, de la ciudad. Gracias, por mucho gusto, sobre todo, en la mano, de Rafael Chabaldo Portillo, porque fue testigo, de muchas de las luchas, del programa, opinión pública, en aquellos años, de los ochentas. efectivamente, ahorita que llamaste al micrófono, aquí a nuestro común amigo, Humberto Arzate, en nombre de Dios, me estuve recordando, aquí hay grandes amigos, Enrique Cendejas, todos, todos los que están aquí, compañeros, el ingeniero Basillas, de nuestra generación, del rancherito del norte, que está, por allá lo veo también, y que efectivamente, fuimos coincidentes, yo estaba en ese entonces, en la Liga de Comunidades Agrarias, oficial mayor, de la CNC, y compartíamos las luchas, ahí, tú al lado, en la frente de los micrófonos, dándole voz, a los que no tienen voz, porque eso es lo que has hecho, tú en Chihuahua, y lo has hecho magistralmente, muchas cosas, se han resuelto, gracias a que este micrófono, y tu voz, han hecho llegar, el sentir, de muchos desamparados, de muchas gentes marginadas, de muchas gentes que requieren de todo, se los has hecho llegar, al ámbito, de la resolución, de las autoridades, de los tres niveles de gobierno, te doy las gracias, y bueno, compartimos inclusive, en aquellos ayeres, algunas andanzas políticas, que también he recordado, como mucho, se los comentaba ayer, que viajaba con algunos, de mis colaboradores, de Conté, un anciacal, y les decía, que me había dado el gobernador, me había confiado, la distinción, de venir a estar contigo, y les comentaba, de aquellos tiempos, donde participábamos, en la corriente democrática, que por cierto, un político, amigo mío, me decía, eres más corriente, que demócrata, compadre, pero bueno, te felicito, sinceramente, luego, con el afecto, que te tengo, con el aprecio, y con el reconocimiento, como secretario, de desarrollo social, también, porque tú haces, como lo decía, hace un rato, el profesor, Holguín Guerrero, que tú haces también, política social, y política de la buena, muchas gracias, y muchas felicidades, y que sean, estos primeros, 36 años, el prólogo, de una, muy larga historia, de la red, del chihuahua, gracias a Rafael, En la fecha de vida, ahí estaremos. Quiero saludar al licenciado Santiago de la Peña Romo, también compañero de muchas situaciones dentro y fuera del programa. Cuando era simplemente un posulante por su despacho de abogados, fue un colaborador, ¿cómo decirlo?, invaluable para los asuntos que gestionamos en la opinión pública. Gracias, Santiago, gracias por la presencia. Estamos en opinión pública, no sé si mi filósofo de la calle quiera decirnos algo, porque el tiempo ya se está agotando para concluir nuestra transición de esta celebración del 36º aniversario del programa. Francisco Flores, seguida adelante. Mira, Marco, llegando ahorita a la comisión, le dije a un muchacho amistad, le dije, estamos en este lugar calibrando a 700 puntos. Y oye, ¿qué se hizo? Pues mire, en las últimas investigaciones que se han hecho en relación con la violencia de los derechos humanos, hay algunos lugares de la ley, entre ellos la Constitución de México, la Constitución de los Estados Unidos, donde se señala de que el hombre y la mujer tienen derechos inalienables, de que no por el hecho de ser joven, adulto, viejo, niño, de 30, 50, 80 años, todos somos iguales por naturaleza. El doctor Hawkins, médico negrólogo de Harvard, en un texto publicado en el 2014, señala ya físicamente de que el ser humano despide por su cuerpo, lo que muchos llaman el famoso carisma, un puntaje efectivo electrónico, y que la vibración máxima son mil puntos, y que en ese punto pueden ser creyentes o no creyentes, y que muchos lo indivican como el punto máximo, con el concepto de Dios a mil grados de vibración. Bueno, el 700 puntos significaría lo que llamaríamos un grado de iluminación muy preciso, en el que participaron gentes como Gandhi, por ejemplo, entre ellos Jesús, también visto como un ser humano. Entonces, al estar diciendo que estamos vibrando a 700 puntos, es un derecho prácticamente, absolutamente, totalmente atractivo a lo cualquiera. Nadie puede negar que estamos en un punto de luz, de iluminación. Yo creo que en este momento, en la comisión, contigo y en el programa, estamos en un punto de alta luz, festejándolo a 700 puntos. Y por eso, decimos que el principio humano y divino se acompaña siempre. Gracias y muchas gracias. 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 Recuerdo que el tiempo es hora. Vamos a pasar a la firma del convenio de colaboración, que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Procuraduría Social. Vamos a asignar esta mañana para continuar con la labor que siempre hemos desarrollado en favor de la comisión. Vamos a asignar, Marco. Muy bien, amigos de la doctora, aquí continuamos desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En estos momentos, quienes están representando a la Procuraduría Social de Chihuahua, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a la representación de las autoridades competentes, se está llevando a cabo esta firma del convenio. El presente convenio específico tiene por objeto establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración para coadyuvar en la protección y defensa de los derechos humanos en conjunto con la Procuraduría Social, para así lograr una armonización y coadyuvar en las labores que tengan que ver con temas relevantes de los derechos humanos. Establecer los contactos y canales de información que permitan el intercambio de datos con la finalidad de buscar una solución a los planteamientos realizados ante los derechos humanos, cuando la naturaleza del acto así lo permita. En este momento, el Secretario del Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el profesor Rafael Servando Portillo, está llevando a cabo la firma de este documento, así también el señor Eduardo Antonio Guevara, en representación de esta Procuraduría Social, el señor Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, el licenciado José Luis Armendariz González. Está también en esta firma el señor licenciado Héctor Barraza Chávez, el síndico municipal, y también signa este documento el ingeniero Javier Garfio Pacheco, presidente municipal de Chihuahua, en su representación el licenciado Héctor Ochoa, coordinador de la Comunicación Social del Gobierno Municipal. En estos instantes precisos están llevándose a cabo la firma de estos documentos. Hacemos esta descripción. Amigos del auditorio, quienes están aquí presentes en este mismo auditorio físicamente, físicamente están observando y siendo testigos de esta firma, de este convenio. Pero a ustedes, amigos que nos escuchan a través de la radio, en el 580 de la AM y 96.5 de Organización de Drama, bueno, les hacemos esta crónica de lo que está ocurriendo aquí. Este documento también tiene por objeto promover los valores a través de la implementación de programas que busquen concientizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de la ética y la justicia, al igual que el respeto a los derechos humanos como base fundamental para una sociedad en armonía y por ende del desarrollo económico, social y democrático. Buscar canales de asedigamiento con la ciudadanía, atendiendo a las necesidades de todos los municipios del Estado, realizando eventualmente visitas, preferentemente en los municipios en donde se encuentran visitadurías foráneas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es así, pues, fragmentos de lo que contiene este documento de colaboración y se ha concluido en estos momentos con la firma de los documentos. Por tanto, enhorabuena por esta colaboración y esta firma del convenio. Yo quiero destacar que el compromiso de organización federalraba, de la multimedia de información y procuración social y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es nada nuevo. Tenemos todos los años de existencia de la Comisión en que el programa de opinión pública ha sido un coadyuvante. Incluso, durante algún tiempo, merecí el honor de ser consejero de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así que hoy, simplemente ratificamos el compromiso. Sí, efectivamente, Marco. Como ya lo señalaba, opinión pública ha hecho una labor de defensoría y de promoción de los derechos humanos mucho antes de que existiera esta institución. La labor distinguida que siempre ha realizado sobre los derechos fundamentales, empoderando la voz y la acción de personas que, buscando distancia a un espacio, quieren llegar y posicionar su reclamo, su aspiración. En ese sentido, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, efectivamente, estuviste un buen tiempo de consejero, Marco, donde tuvimos la oportunidad de recibir tus orientaciones, tus criterios, tus opiniones. Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un honor que estés el día de hoy aquí porque sabemos que, aunque estás tú allá en camina, siempre, desde luego, los derechos humanos los llevas presente y los haces valer. Enhorabuena, hermano, felicidades. Gracias, José Luis. Gracias, señor Presidente. Y vamos, pues, a continuar. Ya casi concluimos con la transmisión del programa. Yo quisiera invitar a mis amigos, a Amado Corral y sus acompañantes, para que el día de mañana estén con nosotros, el día lunes, en la cabina, por si tienen alguna expresión que hacer. Aunque cuando nos quedan cuatro minutos de programa, la maestra Bonilla nos trae un pensamiento, a ver si alcanzamos, tenemos el tiempo de alcanzar. A Lely Romero, Ramos, perdón, Lely Ramos, agradecerle el mensaje que me manda. ¿Por qué no lo hice yo a vos? A ver, vengase por acá. Es compañera de Organización de la Drama. Le pido que nos lo diga, le digo a vos, porque nos manda tu escrito, estando aquí. Bueno, buenos días. Esto fue lo que le escribí al señor Guevara. Muchas felicidades por estos 36 años al aire. Se requiere valor, propósito y mucho corazón para no claudicar en esta lucha por conservar la libre expresión y el apoyo a todo el pueblo de Chihuahua. Muchas gracias y muchas felicidades, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. La maestra Bonilla siempre ha venido a traernos un presente. Y ahora aquí, felicitándonos en sus 36 años, siempre presente la Bonilla, la hermana de los géneros de Santa Clara. Para usted, mi poesía de Gerardo Trujillo Chafino, que en Sancoa, deidad criadora, hijo de Tenacatecuti, Tenacacicua, dios de las varias razas de cobre, aztecas, tortecas, mayas, todas, todas a él adoraron. Le llamaron de muchas maneras, pero para todos fue la gran serpiente plumada. Hoy, como lo prometió, ha vuelto a restaurar el...